Muy buenos días, mi nombre es Felipe Arangel, soy un loco apasionado del mundo Wi-Fi, yo lo describo que lo tengo hasta en el tuelo de huesos. Llevo varios años en este mundo y hace más o menos tres años empecé a conocer en el mundo Wi-Fi que no solamente era una tecnología de acceso, sino que ya después de tener una huella Wi-Fi, podemos sobre esa huella empezar a montar aplicaciones y servicios adicionales, entonces aquí les quiero compartir un tema que me parece muy interesante con Wi-Fi, que es una de las soluciones que ya estamos hoy en el presente, funcionando, y les quiero compartir esta parte técnica, se llama Esmolcer no licenciadas. Todo arranca y todo ese tema viene precisamente porque el tráfico viene creciendo, para este ejemplo les quiero presentar el de Latinoamérica, que es donde nos movemos nosotros. Como pueden ver, la población está creciendo y adicional del servicio Wi-Fi y el uso de las aplicaciones por Wi-Fi va a implementar a 2020 doble para Latinoamérica. La cantidad de dispositivos también va a pasar de 2.1 a 2.9. El tráfico promedio que van a utilizar los clientes que tenemos hoy, estamos aproximadamente 10 MB, vamos a llegar a las 20.5 MB en el 2020, es un tráfico promedio por usuario. Capacidad de tráfico igual, lo que es el video, las aplicaciones en tiempo real. Y aquí les comparto el link donde salen la información, es un tema muy general, pues no me quiero concentrar aquí porque ya todos sabemos que Wi-Fi viene creciendo. Ya entrando en la estrategia técnica, entonces ¿qué pasa? existen las hermosales. Las hermosales nacen del mundo donde las hermosales de la red móvil se están viendo afectadas por zonas de muchos usuarios de alta densidad. Entonces aquí tenemos aquí tenemos un escenario donde tenemos celdas de la red móvil, celdas de redes Wi-Fi, donde se dividen en dos. Las celdas licenciadas, que son las celdas que se pagan por el espectro, y las celdas no licenciadas, que en este caso son las de banda libre. Entonces ¿qué estudio hay con esto? Y ¿cuál es el mensaje de acá? Es que un operador móvil tiene que invertir mucho dinero para poder desplegar una huella de una macrocelda. Tiene que instalar una torre, instalar las antenas, toda la infraestructura, un core móvil, y como pueden ver en esta imagen es un ejemplo donde la celda solamente está utilizando un 20% del área de la celda. Es decir, el 80% de la celda son zonas que no la está utilizando. Entonces se está irradiando una señal donde no se necesita, está irradiando una señal donde no se requiere transmisiones de datos. La celda sí se requiere para transmisiones de voz, pero específicamente para las transmisiones de datos, en este caso, la celda puede estar subutilizada. Entonces el mensaje principal acá y uno de los que está haciendo, que con mucha fuerza la celmol cells, es precisamente la eficiencia en la macrocelda. No es que la vaya a reemplazar, es complementaria. Entonces aquí ya están más beneficios, donde ya se pueden ver aplicados ya en la vida real de cómo hacerlo. Ya hoy en muchos países ya lo están haciendo, están haciendo esto una realidad. Acá en Colombia ya se han hecho algunas pruebas y van bien. Y es un tema pues que realmente para allá va, esa es una parte de las verticales de Huawei que viene en este modelo de la evolución, que tiene toda esta tendencia en este mercado. Técnicamente ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no continuar con la macrocelda? ¿Cómo venimos trabajando? Y es un tema técnico, netamente técnico. Acá no es porque llegó un operador y dijo yo quiero hacer esto, llegó un fabricante y dijo yo quiero hacer eso. Es un tema técnico. Y está aquí explicado, en esta gráfica, y es un tema del espectro. El espectro que utilizamos para las transmisiones móviles es un espectro que tiene un límite. El espectro no es infinito. Y para las transmisiones a las que vamos a llegar en 2020, que les estaba mostrando en la primera parte, el espectro no va a estar, el espectro móvil no va a estar listo para eso. O sea, ese espectro no va a dar la capacidad para llegar a esas capacidades en tráfico. Entonces, la alternativa que hay es, bueno, jugamos el mundo Wi-Fi, pero hagamos que ambas sean unas redes complementarias y convergentes. Entonces, ahí es donde sale la explicación técnica de por qué es importante ya evolucionar haciendo Wi-Fi. Comercialmente lo llaman, o técnicamente lo llaman, Wi-Fi of Love. Así lo llaman. Es un hombre que se le puede hacer el tema. Y lo van a encontrar en muchas partes así, pero técnicamente es las sesiones, las sesiones que las personas tienen en una red móvil, en YouTube, que siga transmitiendo la sesión a un mundo Wi-Fi y que el usuario no sienta que eso cambió. Ese es como el objetivo general que se quiere llegar con esa convergencia. Aquí, aquí también hay un tema que explica un poco de las sesiones. Las sesiones no solamente son Wi-Fi, también hay sesiones licenciadas. Algunos operadores también ya lo están haciendo, están utilizando las sesiones. Normalmente las llaman aspecto-set. Cumplen el mismo objetivo, la diferencia que tienen que pagar por el espectro. Y en escenarios indoor, es de mucha ayuda tener el uso de las sesiones o de las sesiones Wi-Fi. Ambas, cualquiera de las dos se pueden utilizar. Ya dependiendo de las necesidades de cada cliente que quiera aplicar esto. Esto es también parte de la explicación de las tecnologías no licenciadas. Comparadas con las licenciadas, donde podemos ver que sí, las licenciadas me pueden ofrecer una mayor cobertura, aquí en el eje horizontal, pero cuando lo vamos a ver ya en capacidades y en tráfico, Wi-Fi es superior. Wi-Fi es superior, comparándolo con las leyes móviles. Así rápido, es un tema de los aspectos más importantes y es que el crecimiento de los datos dan una tendencia a que tenemos que emigrar allá. El uso del espectro ya va a ser diferente porque ya tenemos en la banda de 5, en la banda de 4, y si tenemos las habilidades para poder instalar un buen Wi-Fi que garantice toda la experiencia del usuario, podemos ofrecer una calidad de experiencia incluso mucho mejor que en otros escenarios del audio móvil. economía en escala, también se va a ver. La interoperabilidad de usuarios y de dispositivos es importante que funcione correctamente. Y el objetivo principal es llegar a los ambientes indoor, que realmente es ahí donde los grandes operadores móviles han tenido sus dificultades. la penetración indoor es muy importante cubrirla. Entonces, esta es una arquitectura a nivel general de qué se trata esto. Es una arquitectura donde hay dos mundos. Los clientes Trusted o los O-Trusted. ¿Cuál es la diferencia? Los Trusted son clientes que se conectan a la infraestructura y que la infraestructura ya los distingue con su red. Es decir, si yo montó una arquitectura con Wi-Fi, donde yo pongo mi descontroladora y que se hace Spoint, todo eso hace parte de mi infraestructura. Pero yo también puedo tener una red on thruster, por ejemplo, hacer una conexión con conexiones de banda ancha, las conexiones de JIPON. Son redes que no son del core móvil, pero se pueden interconectar a través de un gateway al mundo móvil. Entonces, es una separación que hay de cómo llegar, pero ya hoy la conexión es agnóstica. ¿La pregunta o no? Ok, listo, ya. Bueno, y para terminar, esta es la arquitectura que se puede ver a nivel general de cómo se pueden llegar a las interfaces. Hay conexiones a través de VPNs, conexiones a través de interfaces nuevas. Proximo va al IPv6, que es un protocolo nuevo que viene para todo esto y es para que la sesión IP que el usuario tiene en el mundo móvil, cuando pase al mundo WiFi, se conserve. Y la IP para su usuario no le vaya a cambiar. Y la conexión TCP no se caiga. Entonces, eso es uno de los objetivos principales acá. Y acá hay una entidad que se llama el ANSDF. ANSDF, que es el encargado, precisamente, de controlar esas sesiones. Entonces, ese es el resumen de esta presentación y cualquier cosa que me tenga una actividad adicional, lo podemos discutir. Bueno, bueno, hola, especialmente. Oye, una pregunta. ¿Tienes algún nombre de algún proveedor de servicio, no importa si es de la región de América o de otro lado del mundo, que sí haya implementado algo de esta escala? Concast, en Estados Unidos, en Estados Unidos se está viendo un escenario muy particular y es que los operadores de cable, que nunca han sido operadores móviles, ya están ofreciendo estos servicios en algunas zonas de la ciudad, donde en la red que tiene desplegada en la calle en las postes, montar a su model sets y se convertiría en un operador móvil. Y nunca en la vida fue un operador móvil. Ya lo veo. Muchas gracias.